Yo no pretendo que nada de estas cosas me convierta en una mujer de 20 años, ni de 30, ni de 40, ni siquiera de 50. Pretendo que una mujer de 60 tenga una piel cuidada, juicy, que es tan bonito decir eso, o sea que se le vea fresquita, que está limpia, que no tenga impurezas.